La última nominación que será femenina. Ya veremos qué pasará en este periodismo instante porque los equipos se preparan a continuación para así iniciar. Me parece que estamos listos. Y si los jueces están bien, vamos a arrancar. En... Tres... Dos... Uno... ¡Calle 7! Inicia la caída a la desgracia. Espero que ninguno se caiga, ¿eh? Y ahí empiezan los competidores por parte del equipo. Dígame. Usted perdone que yo lo interrumpa, pero usted vio la hora que es. Yo vi la hora que es. Espero que ustedes también en casa se hayan dado cuenta que está bastante temprano todavía, Ramiro. Yo creo que lo que pasa es que uno va a ser exigente la competencia y dos, no nos podemos ir sin saber quién será la siguiente nominada que culmina el ciclo de nominación porque mañana va a ser viernes de eliminación. Lo cierto es que hoy tenemos que conocer quién hará pareja con Miqueisha del equipo amarillo. Recordemos que los amarillos hoy ganaron la primera, tienen 100. Los rojos ganaron la segunda, tienen 200. Y esta competencia caída a la desgracia es valida por 300 puntos. Así que aquí se define todo. En la segunda pasada de los equipos estamos viendo a Caro y a Luli. Y ahora vamos a ver cuál de las dos es la más elegante al volar. Ahí vemos a Luli desplazándose en la competidora del equipo amarillo con bastante gracia. Caro también, acá en el canopy. Muy bien, las dos chicas tienen muy buena técnica. Una tirolesa larga, así estilo canopy. Y ambas, oye, por allá Caro está recortando. Buena técnica por parte de la competidora Escarlata mientras que Luli se queda atrás y en el vuelo la logra rebasar. Y esta competencia a parecer va a estar buena. Está bastante complicada pareja. Caro un par de pasos adelante. Un minuto y medio exactamente ha transcurrido. Y vamos a ver también porque tenemos varios competidores nuevos acá. Y el enganche y desenganche va a ser vital. Salen las dos al mismo tiempo. Campanadas simultáneas. Y ahora el enfrentamiento es uno que le gusta mucho a la gente. Por parte de los rojos es Mario y por parte del equipo amarillo es Raid que al parecer ha logrado recuperarse luego del fuerte golpe en esa segunda competencia. Y ambos están ya desplazándose. La técnica es muy importante porque de un solo impulso podría llegar directamente al otro lado y eso hace que ahorres muchísimos valiosos segundos. Mario se desengancha para colocarse en la línea que le permite bajar por la escalera. También Raid que logra recortar. Señoras y señores, aquí nadie quiere ceder terreno. Ya van dos minutos con 20 segundos de competencia. Y van tres campanadas para el rojo, tres campanadas también para los amarillos. Gina sale por parte de las escarlatas. Y Nancy es la que sale para el equipo amarillo. Vamos a ver cuál de las dos logra hacer el recorrido. Primero Mosquetón, ya enganchado por parte de las skaters. Mientras tanto, acá estamos viendo que Nancy tiene un par de dificultades pero sale también a tratar de alcanzar a su rival, el marcador. Tres para los rojos, tres para los amarillos. Gina ya viene regresando con el pañuelo en su poder y los rojos empiezan a sacar la primera ventaja bastante notoria de la competencia. Pero una ventaja que todavía puede ser remontada. Gina ahora tiene que desengancharse. Pierde un par de segundos. Al parecer, por la altura, le cuesta quitar el Mosquetón. Lo aprovecharía entonces Nancy para poder recortar algo de la ventaja que había ganado su rival en esta pasada. Cae por allá Gina, eh. Cuidado, cuidado porque Gina cae y tiene que tratar de recuperarse. Pierde segundos valiosísimos. El equipo de jueces le permite por allá continuar luego de la caída y sale Ricky. Pero no, dice el equipo de jueces que tiene que regresar desde el punto donde había caído y ahora la ventaja es amarilla. Rápidamente viene Gina a colocarse desde el punto donde cae y tiene que terminar el circuito. Ya nos parecía raro que el equipo de jueces le había permitido continuar sin haber terminado toda la pasada y sale Usán por parte del equipo amarillo. Al parecer, sus compañeros pudieron también haber tenido que ver con la confusión porque le dijeron que fuera a la campana. Y obviamente, ella hizo lo que le decían sus compañeros y la ventaja se pierde por parte del equipo de Escarlata. Pero Ricky, con una muy buena técnica, está por allá presionando a Usán que salía primero. Y ahora nuevamente, la competencia está pareja. Sale Ricky, la técnica es muy buena por parte de este competidor. ¡Uh! Problemas y graves en el carril amarillo. Usán queda con su pañuelo atorado y él va a tener que llegar por sus propios medios y tratar de destrabar ese pañuelo. Esto desgasta horrible los brazos, pero allá va este competidor y este error puede ser clave. Cuidadito, porque si las cosas se mantienen así, la siguiente nominada puede ser también del equipo amarillo y tendrá que competir contra Nikeicha, una de sus compañeras. Sale Usán regresando. Ya se encarga del equipo de jueces a tratar de cambiar entonces esa polea que quedó totalmente atascada con el pañuelo. Mientras que Bianca es la que está avanzando por parte del equipo Escarlata. ¡Vaya ventaja importante que ha tomado un equipo rojo! Y precisamente le corresponde ahora a Nikeicha, la que está nominada por parte del equipo amarillo. Tratar de recortar, porque si no logra el equipo amarillo cambiar la situación, la siguiente nominada de esta semana también será amarilla y tendría que enfrentarse a una compañera que es la que casualmente está atravesando esta caída a la desgracia. Nikeicha que ya tiene pañuelo, mientras que Bianca tiene que desengancharse para sumar una campanada adicional. Y sale Melfi con velocidad por parte del equipo rojo. ¡Vaya situación es la que se han dado en esta última competencia de la tarde de hoy! Ya van seis minutos de competencia y en esos seis minutos se han alternado el liderazgo, han tenido accidentes, han tenido problemas técnicos, ha pasado de todo a lo largo de esta caída a la desgracia, Ramiro. Bueno, así es, Margo, sigue la competencia en este preciso momento viendo cómo el equipo Escarlata tiene una ventaja importante. Quizás por allí el momento de quiebre fue el tema del pañuelo de Usán, que obviamente no lo hizo a propósito, también le pasó en algún momento al señor Adrián. Y fue muy complicado y difícil. Me parece que el equipo amarillo con todo y todo todavía está muy cerca y podría ser un cambio de liderazgo en cualquier momento dentro de la competencia. Pero para eso tienen que enfocarse, prácticamente no cometer errores y esperar el momento preciso para así retomar la competencia y que los Escarlata también por allí tengan algún tipo de equivocaciones dentro de la prueba. Ahí vemos que rápidamente Denise tiene la oportunidad de hacer lo propio y vemos que Alejo trata de recortar y me parece que así lo hace el actual campeón de K17 Panamá para la causa de su equipo. Los amarillos que tratan de buscar la victoria en esta prueba. Por allá Denise entonces tratando de buscar esa propulsión para así poder seguir adelante. Alejo toca la campana y Lisset le va a meter velocidad en este preciso momento. Me parece que Alejo se lastima la mano. Esto puede ser un tema importantísimo al momento de meterle velocidad al equipo amarillo. Se lastimó el actual campeón. El que le va a meter ahora es el señor Daniel que recibió una mala noticia al iniciar el programa de la tarde de hoy. Era el nominado entonces. Tiene problemas para allá con el mosquetón. Rápidamente que resuelve el equipo de jueces que se cerciora de que Daniel haga el amarre bien. Sumamente importante la seguridad de los chicos en esta prueba en particular para así entonces no caer desde las alturas. Vemos que ya Lisset continúa adelante. Ahora bajando entonces cuando Daniel está de vuelta y al final le mete mucha fuerza de brazos cuando vemos que sigue siendo atendido por allá el señor Alejo. Entonces por la ambulancia habrá que ver si es un tema de apoyo o algo mucho más fuerte. Me parece que no se quita el casco y que continúa dentro de la competencia. Ahí viene Daniel tocando la campana dándole la salida a Serginio que le va a meter todo el ímpetu necesario para que el equipo rojo continúe adelante. Lo cierto es que por parte del equipo amarillo el señor Eduardo que se coloca el pañuelo en la boca quizás entonces para no cometer errores. Mientras tanto Alejo ya está reincorporado ya con su equipo para así poder trabajar me parece junto con ellos. Campanada que le da la salida a Posi, competidor nuevo en esta sexta temporada que está tratando de demostrar de todo. Le pedía hoy justamente al hombre que viene bajando del equipo escarrata Serginio que se quitara la camiseta de inmunidad. Serginio le dijo que no, se lo dio el público y por eso entonces Daniel fue el nominado para el día de hoy. Por allá viene Posi buscando el impulso. Mientras tanto acá hay otro que es un hombre con experiencia, el señor Adrián que sabe lo que tiene que hacer para tratar de buscar esa ventaja en este tipo de circuitos. Mientras tanto Posi apostándole a la explosividad para así poder seguir adelante. Se reembala en un par de ocasiones por allá en los peldaños el competidor amarillo que toca la campana para darle la salida al señor Andrés Gil. Andrés que se prepara ya para comenzar a escalar el equipo amarillo que busca desesperadamente tratar de retomar la competencia pero sigue la ventaja por parte de los escarratas con una Karo que ataca rápidamente el circuito en este previsto momento. Andrés listo para buscar el pañuelo. Karo subiendo a la estructura metálica. Andrés tratando de recortar. Tiene problemas por allá Karo para soltar. Rápidamente ya lo hace. Ahora busca el impulso correcto. Oye, se lanza con buen estilo. Pareció un superhero por allá. La niña Carolina. Muy bien. Ahora hace lo propio de vuelta. Es como la mujer maravilla. Mira cómo se tira por allá con puro flow, con elegancia y estilo. Inclusive rápida. Más que algunos caballeros dentro de la prueba. Impresionante por parte de Karo. Luli ahora también. Luli que estaba en una competencia hace un rato con Carolina de estilo y demás. Vamos a ver a Luli. Y también tiene su estilacho por allá. Muy bien. Carolina lista para tocar la campanada. Mario, el siguiente competidor en salir a toda velocidad. Aquel que fue capitán del equipo, Escarlata, que ahora busca ser postulante también. Para así poder seguir adelante. Luli entonces llegando a la plataforma. Pero el equipo rojo se mantiene. Lo sabe. Cualquier error puede ser drástico para el resultado de la prueba. Vemos que ya continúa la competencia. Ahí vemos rápidamente a Luli. Bajando entonces en este momento para tocar la campana. Viene el futbolista. La red, después de aquel golpe que se dio en la competencia, el hombre continúa haciendo lo propio. Y si logran notar aquí, cada uno de los competidores, tanto del equipo amarillo como del equipo Escarlata, están ejerciendo la prueba. Y todavía queda mucho tiempo. Así que vamos a ver qué pasará. Esto realmente es para mucho rato acá en Calle 7 Panamá. Y habrá que tener por ahí el libro de los récords puesto en orden. Porque quizás sea la competencia de equipos más larga que se pueda dar en Calle 7 Panamá. Además, todos ellos tratando de buscar el liderazgo para cada uno de sus colores. Vemos que toca la campana por allá. El equipo amarillo para darle la salida a Nancy, que comienza a escalar de poco en poco, tratando de buscar la posición. Gina, que la vimos al principio de la competencia cayendo. Ahora trata de no cometer ese error para así poder seguir adelante. La competidora Escarlata que lo hace muy bien. Suelta su atadura. En este momento, Nancy, con muchos problemas con el mosquetón. Sabemos que en las primeras semanas donde los competidores nuevos no tienen quizás la practicidad, el mosquetón es clave. Por ahí, los competidores que mejor lo saben usar, inclusive logran destacar en la prueba en estas primeras semanas porque como es una herramienta tan utilizada y de adapte aquí en Calle 7 Panamá.